Dios te bendiga y Dios te guarde desde ahora mismo, con el nombre de Jesús. Estamos aquí, ¿cómo es que se llama este lugar? El Bonao. El Bonao, con este muchacho que me dice que lo ayude en su canal. Suscríbase al canal de él. ¿Cómo es que se llama tu canal? Ministerio Escogido por Dios para Vencer. Oh, gloria a Dios. Así que el mío es Evangelista William Adams Rosario. Usted puede suscribirse, con el nombre de Jesús, si quiere. Es para predicar la palabra. Dios me le bendiga, Dios le guarde. En el nombre de Jesús, de San Cristóbal, vinimos acá. Abonado, mi almador a Jesús. Queremos que el Señor te bendiga y te guarde. Y te cubra en el nombre de Jesús. Andamos junto con el Evangelista Pablo Jiménez. Y aquí está mi hermano, mi almador a Jesús. ¿Cómo es que te llaman tu nombre? Hanson de Jesucristo. Ok, sí. ¿Y el nombre del culto que ustedes hacen? Lunes de Fuego, Milagro y Salvación. Lunes de Fuego y Milagro de Salvación. Se puede suscribir a ese canal. Lunes de Fuego y Milagro de Salvación. Pueden suscribirse a esa página y seguir los pasos que ahí se predica la palabra de Dios. Donde usted escuchará allí la palabra del Señor. Donde Dios le hablará su vida. Lunes de Fuego y Milagro y Salvación. Mi almador a Jesús. Para que usted vea que no estamos como, alabado su nombre de Jesús, como está en algunos programas. sino que estamos aquí ministrando la palabra de Dios y hablando de su grandeza, de su poder, mi almador a Jesús. Y solamente Cristo puede dar salvación a su vida. Dios me le bendiga y le guarde en el nombre de Jesús. Amén.